Las medidas que el real decreto que nos ha explicado la vicepresidenta primera tiene efectivamente algunas medidas relevantes e importantes y que a mi juicio además van en la dirección correcta. Me fijaré brevemente en este turno en tres bloques de ellas. Un primer bloque de medidas para mejorar la situación de los deudores hipotecados por su vivienda habitual. Se trata de medidas, como aquí se ha explicado, que a nuestro juicio son urgentes, eran necesarias. A nuestro juicio llegan quizá tardíamente, bueno, quizá no llegan tardíamente, sin duda ninguna. Se ocupan de una cuestión grave que ha supuesto ya más de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Se puede criticar eso, que no hayamos sido capaces de enfrentarnos con este problema a tiempo, pero en todo caso son medidas necesarias, urgentes e, insisto, correctas en la dirección emprendida. Otro importante conjunto de medidas que tiene que ver con la limitación del crecimiento del gasto público para el Estado y los ayuntamientos, también a nuestro juicio van en la línea correcta, más allá de que en este caso, además, se trate de una petición, una decisión del pacto del euro. Hombre, se puede objetar que no se incluyan en estas medidas también a las comunidades autónomas. Incluso se puede discutir cómo se fija el límite o que no se incluya entre el gasto a limitar o el de las partidas grandes los intereses de la deuda o las prestaciones por desempleo. En fin, de todo eso se puede hablar y supongo que hay capacidad para irlo modificando si la situación lo requiere, pero en todo caso creo que es una limitación conveniente, necesaria y, por tanto, también desde nuestro punto de vista una decisión que conviene apoyar. Y, en tercer lugar y en un tercer bloque, todas aquellas medidas destinadas a paliar la morosidad de las entidades locales por la vía de estos créditos del ICO, que, como la vicepresidenta ha explicado, pagará directamente la deuda a través de sus entidades colaboradoras o las cobrará del ayuntamiento o las detraerá de la participación del ayuntamiento en los ingresos del Estado. Esta también es una medida que se veía urgente, que se veía necesaria, sobre la que en esta Cámara hemos discutido en numerosas ocasiones y a propuestas de diversos grupos parlamentarios. Es verdad, señora vicepresidenta, que no soluciona el problema de fondo, que para solucionar el problema de fondo habría que reformar la financiación local, que es también una de las viejas asignaturas pendientes, que habría que determinar con claridad también una asignatura siempre pendiente, que es dentro de la ley municipal las competencias que le son de los ayuntamientos y darles una financiación adecuada para cumplir y cubrir esas competencias. Pero alivia el problema, aunque pueda parecer un parche, aunque haya quien lo pueda calificar como tal, alivia el problema, lo alivia, insisto, en la dirección correcta. Y por todas esas cuestiones y por otras muchas de tenor menor que también van en este decreto y que no tengo tiempo para abordar, anuncio nuestro voto positivo en este real decreto que hoy nos trae a debater.